¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Los abrazos gratis! ¡Son los máximos! ¡Los abrazos! ¡Qué rico! ¡Uy, doctor! ¡Profe, qué bien abrazo usted! ¡Así bien! ¡Apachurra, rico el profe! Bueno, estamos ya aquí en mamá de Marianela, Alfredo. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Bien? Bien, se me ha contado un pajarito que han estado realmente practicando y estudiando mucho. Va a ser fácil, más en ustedes no se preocupen, va a ser fácil. Pero, ¿qué les parece si primero vemos cómo es que fueron practicando y estudiando durante toda esta semana? Yo he preparado la clase y vamos a estudiar los huesos de la cabeza. Ya, entonces tú solo, a ver, dímelo. El hueso, el hueso de acá se llama Aries. No, te equivocaste. Este se llama Tabique. No, no, no. ¿Tabique, Tabique? No. Huesos propios de la nariz, nada más. Pero, ¿qué es lo que se llama Tabique? Ahora sí, vamos a dormir, ¿no? Porque me tienes que despertar a poder ir al colegio. Ahora sí tengo que estudiar para poder ganar. ¡Oh, chiquita, 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 chiquita. ¿Alfredo ya suele dormir? Uy, te quedaste dormido. Papá también. Chao. ¡Alfredo, Alfredo, Alfredo! ¡Vamos para ir al colegio! ¡Vamos para ir al colegio! La mandíbula. Ya, pero la mandíbula tiene... Dos pas, dos pas. Maxilar superior. Maxilar superior. El calcaño. El calcaño. Ya me acordé. Es este. Muy bien. Creo que sí has cumplido más o menos, pero igual hay que regresar más porque me parece que todavía falta un poquito. Agua de ganar el reto. ¿Qué les parece? ¿La cuidaron bien? Antes. Sí, hasta dormían, todo. Profe, vamos a hacerlo fácil. Ustedes se pueden llevar y yo quiero que se den porque sé que, yo sé que han entrenado, han practicado, han estudiado muchísimo durante toda esta semana. Gracias. Y estamos con el profe de acá. Profe, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir cinco. Cinco huesos. Pero no te puedes equivocar en ninguna, Alfredito. Ya, tú vas a sacar ahí el nombre. O sea, vas a sacar el volante. El papelito, lo abres. No, mejor yo ya. Ya, sácalo, 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 sácalo. Maxilar superior. Es correcto. Es correcto. ¡Va uno! Siguiente, siguiente, siguiente. Falange distal de la mano. Correcto. Van dos, van dos. El número. Correcto. Es correcto. Te faltan dos, Alfredito. Te faltan dos. Radio. Correcto. Una, una, una. Ahí no, este no. Vuelve, vuelve. Occipital. Occipital. Correcto. Occipital. ¿Qué te llevaste los 500, mi vida? Ay, te felicito. Eres un lindo alumno. Gracias. A ver, a ver. ¿A quién? ¿A mamá? Mamá. A la mamá. 100. Y ya pues, a ver, la mamá salga. 200 300 400 500 Felicitaciones, Marianela Felicitaciones, mi vida Doctor, gracias Cuarta, las palmas Los dejo con los regalitos Todos los voy donde yo mismo Gracias, gracias, la próxima semana regresamos Moniquita, se va el auto La próxima semana vamos a tener DT de nuevo